Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial del país. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Gracias, querido José Luis. Siempre un placer estar contigo en este espacio para tratar de desvelar los secretos de la mafia y agradecerte esta posibilidad que me das de platicar contigo sobre estos temas que en ninguna otra parte nuestra audiencia los va a encontrar y agradecer también la posibilidad a Mundo Narco de llevar este producto a todas nuestras audiencias. No, gracias a ti, mi querido Jesús. Fíjate que estaba leyendo los comentarios de algunas personas en las plataformas en las que nos siguen. Si aún no lo hacen, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en iHeart Radio y en Amazon Music y nos decían que justo les apasionaba la manera en cómo narramos los pasajes, valga la redundancia, del narcotráfico, porque habla justo de la experiencia. Evidentemente tú tienes una muy, muy vasta experiencia en el tema. Las experiencias que hemos tenido en la cobertura informativa, en fin, nos han dado su apoyo y esperemos que sigan recomendando este espacio y que sigan haciéndose parte de esta comunidad, de estos secretos de la mafia para llegar a más audiencia, mi querido Jesús. Entonces, en ese momento... que a final de cuentas platican esto, esto que les contamos de primera mano a nuestra audiencia, que no hay un gran filtro entre la versión oficial y entre que la gente lo está escuchando de nuestra propia voz y que es producto finalmente de nuestro trabajo informativo que realizamos casi de manera diaria. Así es, así es, mi querido Jesús. Hemos hablado, como bien dices, en ese espacio sin tapujos del Chapo, del Mayo, de Rafael Caro Quintero. Hemos abordado también los casos de Nedina, Ariano Félix, también de Sandra Ávila Beltrán. Hemos dado un recorrido muy grande y en los capítulos anteriores, si no lo escucharon, hablamos del Mencho, de Nemesio Seguera Cervantes, este líder actual del cártel Jalisco Nueva Generación. Y queríamos darle a ustedes este repaso por una organización que tiene mucho que ver con esta organización del cártel Jalisco. Nos referimos a los Queenies, esta gran organización que empezó como una célula criminal del cártel Jalisco, digamos como un brazo armado, como en su momento fueron los Zetas con el cártel del Golfo. Y la llegada de esta organización, aprobada en algún momento por Ignacio Nacho Coronel, quien era en ese entonces el jefe del cártel de Sinaloa, a manos de estos hermanos Valencia que fundaron en esta plaza el cártel de los Queenies, quienes se convirtieron, insisto, en el brazo financiero y también en el brazo armado del cártel Jalisco. El origen del clan de narcos ligado al grupo criminal de los hermanos Amezcua Contreras, también llamado cártel de Colima, que en 1988, vale la pena mencionar, fue fichado por la agencia antidrogas de Estados Unidos como los reyes de la metanfetamina. Esto tiene un gran historial, mi querido Jesús, tú lo has estudiado bastante bien. Son personajes que no son improvisados, es un grupo que en verdad dotó de gran arsenal, de gran estructura financiera y operativa al Mencho en sus inicios y ahorita pues con un respaldo absoluto a dicha organización. Exactamente, querido José Luis, creo que aquí tenemos que hacer un repaso bien importante para ver, primero, establecer, yo creo que un principio básico. ¿Quiénes son los Queenies? Los Queenies creo y no creo equivocarme, tú estarás de acuerdo conmigo, no creo equivocarme cuando te digo que los Queenies es la organización de lavado de dinero del mundo del narcotráfico más poderosa, por lo menos de México. ¿Por qué? Porque sencillamente los Queenies es una organización que se dedica a través de diversas acciones financieras a blanquear dinero, producto del narcotráfico, pero no lo hace nada más para una sola organización criminal, lo hace para diversas organizaciones criminales. Y de antemano te puedo decir que el Queenie no es, los Queenies no son nada más blanqueadores de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también están en actividades de limpieza de activos para organizaciones como los Viagra en Michoacán, como los Damas o que en su momento estuvieron operando también allá por Nayarit, Sinaloa, y por supuesto también para el cártel Colima o el cártel de los Amezcua. Entonces, es la organización de lavado de dinero más importante del país porque aparte de los grandes volúmenes que le lava al cártel Jalisco Nueva Generación, no tiene la exclusividad solamente con ese cártel, aun cuando prácticamente los Queenies es una filial del cártel Jalisco Nueva Generación, hay que establecer ese principio que también presta sus servicios a otras organizaciones criminales consideradas como aliadas del cártel Jalisco Nueva Generación, y eso es lo que lo hace, en términos judiciales, más atractivo para autoridades del gobierno norteamericano, autoridades que persiguen el lavado de dinero. Entonces, partiendo de ahí, creo que por eso es la importancia de esta organización delictiva, que su lavado de dinero no se centra tampoco, aparte de que no se centra a un solo cártel, tampoco se centra a una sola institución financiera. Son diversas las organizaciones bancarias en las que tiene presencia esta ramificación de blanqueo de dinero del crimen organizado llamada Los Queenies, y no nada más es en México, mi querido José Luis. El blanqueo de dinero que hace esta organización, de acuerdo a fuentes de la DEA, pues tiene presencia en Europa, en Asia, en Norteamérica y en Sudamérica. Recordemos justamente que ha sido Centroamérica uno de los puntos donde mayor atracción ha tenido esta organización, y desde allí han estado trabajando. Recordemos, te digo, el caso de que ellos han trabajado desde el Cono Sur, donde fue detenido allá en Uruguay. Hoy fue detenido Gerardo González Valencia, quien entregó la estafeta del cártel de Los Queenies a Abigail. Pero antes de pasar a eso, sí me gustaría dar un recorrido, José Luis, así como lo hacemos, con la historia de esta organización criminal. Me parece bien. Te decía, haces una muy buena introducción, te decía que tienen su antecedente en el cártel de Colima en 1988, cuando es fichado por la agencia antidrogas, eran considerados los reyes de las metanfetaminas. Después, aparentemente hay algo interesante porque los hermanos González Valencia se disfrazaban, y habíamos dicho en el capítulo pasado algo similar, como aguacateros michoacanos, para operar en una ruta bastante nutrida que era desde Manzanillo hasta Guadalajara. Pero antes de formar esta organización de Los Queenies, Armando Valencia, alias El Maradona, o El Juanito, junto con Luis Valencia Valencia, familiares de los cuñados de Nemesio Seguera Cervantes, habían conformado el cártel del Milenio. Si no han escuchado ese podcast, vayan a escucharlo, porque Jesús hace una muy buena remembranza y un muy buen recorrido acerca de estas organizaciones. Y a ver, vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo y después tú matizas estos puntos, mi querido Jesús. Cae Nacho Coronel del cártel de Sinaloa y se conforma, perdón, tras la caída de Nacho Coronel y la caída del cártel del Milenio, los Queenies se convirtieron en este grupo privilegiado gracias a su sociedad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Insisto, la DEA ya los había identificado como operadores financieros, pero aquí empiezan a adquirir mucho más poder gracias a que se conforma por los 12 hermanos González Valencia, que ninguno hasta la fecha esconde su poder adquisitivo. Es decir, son personajes que se hacen pasar por empresarios, viven en zonas residenciales en Guadalajara y aparecen en fiestas de la sociedad tapatía de la clase alta. Son personajes que son visibles, que se hacen notar y que desde México hasta América Latina han sabido abrir negocios de lujo como hoteles, restaurantes, todos provenientes del dinero, del tráfico de drogas y como dice el episodio, otros delitos. Entonces, creo que es un pasaje que hago yo muy rápido, pero hay puntos destacables en esta historia de cómo se va conformando los Queenies, Jesús. Sí, antes de pasar, me gustaría incluso platicarlo desde el origen de la palabra Queenie. ¿Por qué los Queenies? O sea, es un término muy utilizado y todo el mundo lo conoce, todos los que estudiamos la delincuencia conocemos que los Queenies y los Queenies, pero a veces ni siquiera sabemos por qué razón viene el Queenie. El nombre de Queenie es una contracción del término Queenieque. Queenieque es una especie de ardilla que se da en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Los Queenieques son unas ardillas que son muy prolíferas, tienen mucha, en una camada tienen 10, 14, 15 crías. Entonces, es una raza endémica de la zona de Tierra Caliente muy particular, es una especie de ardilla, y le llaman Queenieque. Y ellos le llaman los Queenies porque justamente provienen de una familia muy numerosa, son muchos hermanos, y por eso les dicen los Queenies. Y nada más te recuerdo que uno de esos Queenies pues es justamente Rosalinda Valencia, González Valencia, que es una de las hermanas, es Rosalinda, Rosalinda es, bueno, los hijos estos, los Queenieques, son, sus padres es J. Abigail González Mendoza y Estela Valencia Parías. Ellos tuvieron varios hijos, están Noemí, Berenice, Marisa, Ivette, María Elena, Érica y Abigail. Y también tuvieron 10 hermanos, que son Abigail, José María, Arnulfo, Ulises, Giovanni, Elvis, Edgar, Mauricio, Gerardo y Luis Ángel. Ellos son los hijos de esta agrupación, perdón, de esta familia. ¿Y por qué te menciono este antecedente muy, que parece muy simplón? Pues porque justamente la hermana, de las hermanas mayores, que se llama Rosalinda, Rosalinda es la que se casa con Nemesio Seguera. Y Rosalinda tenía muchos hermanos y esos hermanos son los que se dedican, comienzan a establecer una serie de operaciones financieras para poder hacer el lavado de dinero. Ellos comenzaron, acuérdate, mi querido José Luis, le recordamos a la audiencia que los Queenies comenzaron a trabajar como lavadores de dinero para justamente Armando Valencia Cornelio, el Maradona del que ya hablabas. Cuando Armando Valencia encabezaba el cártel de los Valencia. Pero si quieres, lo comentamos en el siguiente fragmento de este episodio para no irme entendido en este caso. Vamos a hacer una pausa. Aquí en Mundo Narco estamos hablando de esta organización de los Queenies que es considerada por la DEA como el brazo financiero, el brazo operativo del cártel Jalisco Nueva Generación. No se despegue, vamos a desvelar más secretos de la mafia. La agencia antidrogas de los Estados Unidos identifica a los Queenies al mando del entonces líder Abigail González Valencia como el grupo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho. Conformado por los 12 hermanos González Valencia, ninguno esconde su poder adquisitivo, suelen estar relacionados a empresarios y viven en zonas residenciales de Guadalajara. Asimismo, aparecen en fiestas de la sociedad tapatía. En México y varios países de América Latina, lograron abrir negocios de lujo como hoteles y restaurantes, todos con dinero del tráfico de drogas. No es raro que las detenciones de Rosalinda, Abigail y otros de sus familiares hayan ocurrido en exclusivos barrios o restaurantes lujosos. Abigail González Valencia, alias El Queenie, capturado el 28 de marzo de 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta en Jalisco. Elvis González Valencia, detenido el 3 de enero de 2016 en un hospital de Guadalajara. Otros de los hermanos capturados fueron aprendidos en Uruguay y Brasil. Gerardo cayó el 21 de abril de 2016 junto con otros 10 integrantes de la organización y El Chema o Chepa fue arrestado el 27 de diciembre en Fortaleza. Con la llegada del nuevo milenio, la llegada de González Valencia como jefe del cártel más poderoso, los Queenies pusieron su experiencia previa a dedicarse a levantar un imperio de establecimientos desde clínicas de belleza hasta hoteles, restaurantes y ferias que le han permitido durante muchos años a El Mencho lavar su dinero proveniente de la delincuencia organizada. Regresamos a Mundo Narco a los secretos de la mafia y estamos conversando acerca de los Queenies. Mi querido Jesús, hablamos de este antecedente, de cómo se fue conformando la organización, de cómo tiene un contexto y un antecedente más bien de hace ya algunos años, de los años 80 cuando la DEA ya los catalogaba como grandes operadores, como los reyes de las metanfetaminas, disculpen, en los que ellos en verdad tenían este ávido deseo a través de una gran familia de conformar una estructura financiera que dotara de recursos no sólo al cártel Jalisco sino a varias organizaciones, bien decías tú, pues en el mundo de Lampa estamos frente a unos verdaderos reyes sin hacer apología de cómo se puede operar un, o cómo puedes administrar la riqueza de la delincuencia organizada a través de ciertas empresas fachada, a través de empresarios pero decías muy bien tú mi querido Jesús no sólo en México sino también en otros países y me explicabas nos explicabas a la audiencia justo cómo era el teje y maneje de esta organización y cómo se conformaba con estos hermanos, cómo operaban en tiempo real los Queenies. Exactamente José Luis y luego comentarte también hay que recortar nada más para que no se nos quede así como en el aire hay que recordar que Armando Valencia Cornelio es el que fundador del cártel de los Valencia cuando Michoacán estaba compuesto por una serie de familias que se dedicaban al narcotráfico y cuando Armando Valencia Cornelio dirigía esa agrupación era cuando el cártel se conocía como el cártel de los Valencia después los Valencia se asocian con Nacho Coronel como tú ya decías en un principio y cuando el cártel de los Valencia se asocia con Nacho Coronel que se quedó como el emperador del control del cártel de las drogas en Guadalajara cuando se desarticula el cártel de Guadalajara de Rafael Caro Quintero etcétera es cuando Armando Valencia se asocia con Nacho Coronel y es cuando de esa unión de la unión del cártel de Nacho Coronel y de los Valencia surge el cártel del Milenio ahí es cuando aparece el cártel del Milenio y una de las cabezas principales va a ser pues Luis González Valencia va a ser uno de los más importantes pero también va a ser Armando Valencia Cornelio y Armando Valencia Cornelio recordarás que ya lo platicábamos en otro capítulo anterior es el que aporta a un grupo de pistoleros para que apoyen a Nacho Coronel para el control de la plaza y ese grupo ese grupo de pistoleros lo encabezaba Nemesio Ceguera Cervantes bueno en ese transitar cuando Nemesio Ceguera Cervantes se pasa al servicio como pistolero de Nacho Coronel para el cártel del Milenio es cuando después cobra vida propia el cártel Jalisco el cártel este grupo de Nemesio Ceguera y es al grupo que se le va a conocer como los torcidos ahí en ese momento los torcidos rompen con los Valencia y los Valencia dejan de tener el respaldo en el lavado de dinero que tenían con el grupo de los Queenies y es cuando los Queenies se van hacia el lado de Nemesio Ceguera porque para entonces Nemesio Ceguera ya se había casado con Rosa Linda hermana de los Queenies y por eso jalan a la organización de los Queenies a formar parte de la nueva organización delictiva de Nemesio Ceguera que pasaría en cosa de meses a llamarse Cártel Jalisco Nueva Generación y ahí es cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación toma a este grupo de los Queenies que está compuesto por la mayoría de los hermanos y por los hijos luego de Nemesio Ceguera son los que conforman la estructura financiera son los que crean una red de lavado de dinero con cuentas con empresas fantasmas con operaciones a veces reales operaciones financieras y económicas reales donde inyectan dinero que proviene del narcotráfico y lo lavan a través del proceso natural del financiamiento lo lavan y ya lo pueden utilizar y ahí es cuando ya surge el Cártel de los Queenies como un cártel financiero porque se debe de tomar en cuenta eso el gobierno mexicano a lo mejor no ha considerado esa dimensión pero el gobierno norteamericano sí y el gobierno norteamericano considera a los Queenies no como un brazo nada más lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación sino como un cártel financiero dedicado al blanqueo de dinero y esa operación se logra hacer pues justamente con Abigail que está a la cabeza de toda esta organización de los hermanos y que tiene por lo menos 350 empresas importantes a nivel internacional no nada más en México no nada más en Jalisco sino a nivel internacional 350 empresas principalmente de sector turístico hoteles restaurantes clubes de playa que son los que le van a dejar una gran actividad de lavado de dinero un gran beneficio y ahí es donde vamos a ver cómo luego este cártel de los Queenies se convierte como en algo apetitoso algo como un objeto de deseo para los propios cárteles de las drogas para hacer negocios con ellos y por eso vamos a encontrar que los Queenies luego se convierten en lavadores de los Viagra de los Damaso o de los hermanos Amezcua Contreras allá de Colima que no tenían forma de blanquear su dinero y que la única posibilidad que tenían para hacer legales todos sus activos pues era justamente a través de esta organización que todavía sigue activa porque a pesar de que Abigail González Valencia el jefe de los hermanos perdón de los Queenies y a pesar de que Gerardo González Valencia están recluidos en prisión pareciera como una fórmula mágica que sigue operando la estructura intocable completamente porque no hay forma de que dependencias como la unidad de inteligencia financiera pueda ubicar el movimiento de esos de esos activos porque incluso en los Panamá Papers y en las en los paraísos fiscales vamos a encontrar muchas muchas empresas que van a estar asociadas con este cártel y empresas que están operando de manera legal en la en la economía global fíjate que ahorita que hablas de la unidad de inteligencia financiera yo tuve una plática extraoficial con el que fue el titular de esta dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en aquel momento me platicaba de algunas empresas fachada que eran justo propiedad o que tenían o estaban ligadas más bien con el cártel Jalisco Nueva Generación y los Queenies pero nunca les dieron ese seguimiento o esa investigación yo creo que hay algo muy turbio por parte de las autoridades no es secreto ni nada que probablemente están coludidas con algunas de estas empresas mira yo tengo aquí abierto en mi computadora un archivo del Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos del 2019 de mayo y habla justo de algunas de estas empresas ¿no? Jafiela Boutique SADCB AIA Estudio Arquitectónico Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable G.I.R. Arquitectos Arquitectura y Diseño en Balance hay otras también que están referentes como bien decías a temas de negocios o comerciales no sé si ustedes conozcan pero en México cuando hay una gasolinera a pie de carretera bueno en una autopista en un freeway normalmente luego hay plazas comerciales pequeñas que tienen una cafetería un restaurante local pues ellos eran dueños de una similar llamada Plaza Los Tules en Quintana Roo en este en esta parte de la península que es un pues es prácticamente un paraíso mexicano igual tenían un hotel Shaman Ha Center igual una pequeña placita es decir pues tenían varios negocios en los que ellos pues realmente invertían y tenían esta operación déjame avanzar en el tiempo o quizás retroceda en el tiempo mi querido Jesús dependiendo como estemos viendo esta línea discursiva pero a ver aquí algo interesante que me llama la atención que decías tú que se vuelve una empresa podemos decirles una empresa criminal rentable porque era lavadora de activos a finales de los 90 hay algo muy interesante no sé si recuerdas que la agencia antidrogas ejecuta una operación llamada Operación Milenio y concluye con la detención de más de 30 miembros de esta organización desde Zapopan Ciudad de México y Colombia por donde se distribuían y es cuando llega justo el nuevo milenio pero también la entrada del cuñado es decir de Abigail como el jefe del cártel más poderoso yo no recuerdo que se haya hablado tanto yo creo que ahí ya se hablaba mucho del legado de Rafael Caro Quintero de Miguel Ángel Félix Gallardo e inclusive ya se hablaba del Chapo quizás del Señor de los Cielos pero los Queenies ahí es donde empiezan a adquirir mayor poder ponen su experiencia previa a dedicarse a levantar este imperio de establecimientos desde clínicas de belleza hoteles restaurantes y ferias que le permitieron al mencho estamos hablando de los de los 90 principios del año 2000 pero ellos empiezan quizás con el foco de las autoridades viendo hacia las organizaciones de Sinaloa sobre todo en Guadalajara pero descuidan desde mi punto de vista y haciendo esta hipótesis descuidan las actividades del mencho en Estados Unidos ya sabían como bien refieres pero del otro lado el mencho estaba generando una estructura fuerte con la ayuda de esta organización de los Queenies y de su cuñado entonces creo que también es un aliciente para este cártel Jalisco como se fue gestando a la sombra de la disputa de otras organizaciones el crecimiento desmedido de una que a la par como dices tú parece una broma o parece cosa de magia pero sigue nutriendo y sigue dando de activos y dotando de diferentes recursos a varias de estas organizaciones mi curio Jesús te voy a pausar déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir hablando de los Queenies y sus secretos en estas mafias estos son algunos datos que no conocías de Abigail González Valencia ex líder del cártel de los Queenies Abigail González Valencia alias el Queenie es un presunto narcotraficante y supuesto jefe de los Queenies una organización aliada al cártel Jalisco Nueva Generación junto con su cuñado Nemesio Seguera Cervantes el Mencho uno de los hombres más buscados de México González Valencia según se informa coordinó operaciones internacionales de tráfico de droga en las Américas Europa y Asia en la década de 1980 emigró ilegalmente a los Estados Unidos y se estableció en California donde operó una red de distribución de drogas con el Mencho estaba trabajando en nombre del cártel del Milenio un grupo criminal de Jalisco que fue formado originalmente por el Clan Valencia el 2 de mayo de 1991 González Valencia fue arrestado por cargos de drogas en San Diego fue acusado de fabricar estar en posesión y distribuir metanfetamina y cocaína en fresno y madera en California el cuñi también fue responsable de la gestión de las operaciones financieras del cártel Jalisco y los cuñis trabajó para el cártel del Milenio en la década de 1990 y finalmente formó parte del grupo original que fundó el cártel del Mencho y los cuñis en la década de 2010 fue arrestado el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta Jalisco el gobierno mexicano está trabajando para extraditarlo a Estados Unidos donde se le acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero antes del arresto de González Valencia los cuñis eran considerados por fuentes gubernamentales como una de las organizaciones de tráfico de drogas más ricas de México e inclusive del mundo regresamos a Mundo Unarco en este último segmento estamos conversando acerca de los cuinis un recorrido de esta empresa criminal que se convirtió prácticamente en la que dotaba y sigue dotando de recursos a muchas otras organizaciones criminales pero también no olvidemos este nexo que es una relación simbiótica entre gobierno y delincuencia organizada en el que uno no tendría razón de ser sin la presencia del otro esta complicidad es más que evidente mi querido Jesús hay indicios de y hay pruebas que hablan de cómo los cuinis han podido penetrar también al gobierno y dotar de alguna manera de forma financiera las actividades políticas no es secreto lo he hablado cuando hablamos del cártel de Sinaloa en algún momento el hijo de Javier Torres Félix el JT Misael Torres Surrea compitió por una sindicatura en Cozalá y ganó entonces de alguna manera el dinero del narco se ha visto pues involucrado o inmerso en la política para obtener cargos públicos o si no para gestionar todas las operaciones del día a día en la política mi querido Jesús es correcto lo que señalas José Luis creo que esa es una de las grandes cosas que hay que destacar de este cártel de los Queenies la versatilidad para poder hacer ese lavado de dinero que ha resultado tan peculiar a nivel mundial y que ha sido así como de mucha observación incluso para tanto para los estudiosos de lavado de dinero como para los que persiguen ese fenómeno desde alguna agencia estatal de gobierno los Queenies no se han limitado a lavar su dinero en actividades financieras comunes y corrientes que pudiéramos llamar ¿no? como el establecer un motel y que el motel fluya a harto dinero no se han limitado a ese aspecto ellos también han participado y creo que son de los precursores de la infiltración en el gobierno ellos han encontrado una gran beta de lavado de dinero en las obras públicas de las autoridades municipales y estatales incluso una gran participación económica en diversas dependencias de los gobiernos estatales por eso no es fortuito que la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en 28 estados de 32 que tiene la nación mexicana tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación a través de los Queenies ¿cómo? a través de un intrincado sistema financiero en el que la organización de los Queenies le presta servicios a diversos a los gobiernos estatales y los gobiernos estatales simulan un pago y ese pago pues es justamente con lo que se está lavando el dinero por parte de esta organización por eso por eso ha crecido sustancialmente la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y ha logrado mantener infiltración de ese cártel a través de las operaciones financieras en diversas dependencias de los gobiernos estatales por eso hoy hablamos de que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que más se ha expandido en todo el territorio mexicano por una sencilla razón porque los Queenies los que operan esa organización criminal pues han tenido la visión de poder incrustar el lavado de dinero del narcotráfico no nada más te digo en actividades comunes que ya conocemos todos sino en otras en las que ni siquiera te podrías imaginar como organismos operadores de agua potable sistemas de financiamiento para el campo organizaciones de obras perdón este empresas de obras públicas constructoras diversas digo hasta empresas dedicadas al servicio de limpieza de las oficinas o sea es muy es muy diverso el abanico en el que ha incursionado esta organización y ahí hay que reconocer justamente la capacidad la inteligencia de de quienes están al frente de estas organizaciones pues para poder ir ampliando sus esquemas de trabajo para seguir haciendo lavado de dinero justo me ganaste en el ejemplo que iba a dar de que hay organizaciones criminales en este caso los Queenies el cártel de Sinaloa que se han involucrado en actividades o contratos de obras públicas para o sea el gobierno federal les ha dado recordemos a ver voy a hacer una pausa recordemos que la familia Zambada tenía inclusive por ahí una de las hijas una guardería que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social también tenía ciertos apoyos del campo que le daban mediante esa garpa a varios lotes o a varios campos que tenía aliados o que figuraban algunos prestanombres o familiares del Mayo Zambada yo conozco casos que prefiero omitir los datos precisos por temas de seguridad en los que en algún estado de la república decías tú y referías de manera perfecta el sistema de agua potable está entregado a un grupo del crimen organizado a ese grado las facturas que llegan y que los ciudadanos pagan a la que se supone que es el sistema de aguas y alcantarillado de esa región pues va a manos del crimen organizado lo que pasa aquí es que también los favores se pagan y se pagan caros mi querido Jesús cuando el cártel ya sea el cártel Jalisco Nueva Generación o en este caso el cártel o la organización de los Queenies de la que estamos hablando hoy dan dinero a cambio de algo siempre y a veces el costo es fuerte pero para la ciudadanía hablo del tema del sistema de agua potable de cierto estado por ejemplo pero puede ser que haya contratación de obra pública que esté concesionada inclusive a 10 15 20 años entonces para el cártel es muy fácil dotar de dinero porque ven una inversión a largo plazo en el que la renta les va a dejar pues ya quizás no para ellos pero para sus generaciones futuras y este es el caso de los Queenies o sea ese es el caso también en el que ha imperado en los estados de Michoacán y Jalisco en su momento bien decías tú liderados por Abigail González Valencia quien fue detenido en febrero del año 2015 en Puerto Vallarta aquí algo interesante nada más para agregar otros hermanos de González Valencia que estuvieron o que están involucrados en la organización criminal son ya lo decías tú Arnulfo Edgar Elvis Marisa Ivette y Noemí González además de Erika y Ulises Giovanni González Valencia quienes son los que se encargan de justo dicen las autoridades sobornar a funcionarios del gobierno en nombre del cártel Jalisco y también en nombre de los Queenies esto es información que brinda el gobierno de México Jesús sí y también agregar que no nada más es esa es otra de las formas de blanqueo de dinero otra de las formas muy particulares que en las que han podido incursionar esta organización de los Queenies pues es también el financiamiento de las campañas mi querido José Luis no podemos pasar por alto como cuántos candidatos de todo el territorio nacional de todos los partidos políticos a diversos cargos de de importancia a nivel federal y a nivel municipal y estatal han sido financiados por esta organización ellos les dan les prestan millonarias cantidades que luego recuperan limpiamente a la devolución de esos préstamos entonces es otra de las de las cosas donde hay que decirlo es la parte medular de la corrupción en el sistema político mexicano porque luego son políticos que asumen un compromiso con su financiador y luego están al servicio de ese financiador y son los que vienen entregando las plazas las plazas delictivas en todo el país pero seguramente ese será tema de otro de otro episodio creo José Luis fíjate que eso está bueno de quizás dedicar un episodio a cómo el narcotráfico se ha involucrado en las esferas políticas hablar de la narcopolítica en México creo que es un caso interesante porque como es dinero en efectivo es dinero que no está fiscalizado que no atraviesa ninguna cuenta pública sino que va de mano en mano pues justo ahí se agarran los políticos para obtener un buen financiamiento y obtener una muy buena campaña con recursos como dicen las autoridades y las leyes pues de procedencia dudoso de procedencia ilícita entonces creo que valdría la pena ha sido un gran episodio mi querido Jesús se nos está acabando el tiempo pero que podemos resumir acerca de esta organización en estos minutos que nos quedan también se acusa de conspirar para distribuir importantes cantidades de drogas a Estados Unidos también se relaciona ya con el tema del fentanilo y la distribución de armas tanto perdón provenientes de Estados Unidos hacia territorio mexicano eso es como lo que las autoridades también han comentado pues yo creo que podríamos resumir que la organización de los Queenies es la organización de blanqueo de dinero más importante de México no me equivocaría estoy seguro si digo que también puede ser de las más importantes a nivel mundial y que es la que ha establecido una como pues una escuela si me lo permite decirlo de esa forma que es el servicio bueno la puesta a disposición de sus servicios a nivel transcartelario podría decir eso que no se queda únicamente con un cártel sino que puede dar un servicio corporativo a todos los cárteles que así lo requieran y es una organización que también hay que decirlo querido José Luis es una organización que no está peleada con ninguna otra de las organizaciones criminales no está peleada ellos son empresarios a final de cuentas empresarios dedicados al lavado de dinero a evadir las vigilancias oficiales la fiscalización del dinero y ellos lo pueden poner al servicio de cualquiera este tipo de financiamientos o de lavado de dinero mi querido Jesús muchas gracias por otro episodio más de Mundo Narco los secretos de la mafia por favor compártenos tus redes sociales donde te puede leer la gente gracias José Luis bueno hombre pues a mí me encuentran si me buscan estoy en Facebook como Jesús Lemus Baracas estoy en Twitter como arroba Lemus Baracas tengo un canal de transmisión a través del YouTube todos los días de las 9 a las 10 de la mañana mi canal se llama j.jesuslemus y me encuentran en cualquiera de las librerías tengo 11 libros el más reciente es el fiscal imperial que habla de la biografía maldita del fiscal general Alejandro Gers Manero y ahí me encuentran mi querido José Luis muchas gracias te mando un gran abrazo a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro también seguirme en mi canal de YouTube por favor suscríbanse igual José Luis Montenegro descargar mi libro de manera digital Narco Juniors los herederos del poder criminal tanto Jesús Lemus como su servidor estamos trabajando en dos libros de narcotráfico bastante buenos que estamos seguros que le van a gustar y bueno pues pronto les vamos a presentar más detalles al respecto muchas gracias por su preferencia no olvides suscribirse y nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco los secretos de la mafia y nos vemos en el próximo episodio